Ahora vamos a hacer cuatro cumpleaños dedicados a una niña que está apoyando. Es que la nuestra, pero la niña está abonada de mala. Vámonos, un, dos, tres, cada y cada, diez. Venga, mi niña cuando nació... Mi niña cuando nació se dormía con los tanguillos y en vez de lecher galleta comía mi gote de burraillo. Lo primero que ella dijo fue pichar en vez de papá. No me vaya a decir que mi Nazaret no estaba a sembrar. Caló la sentencia y fue en infancarnaval. Que era de Cádiz, Cádiz, siempre lo tuvo muy claro. Y antes que el DNI ya se había sacado el carnet del padre. Capítulo dos. Un cuarto de cañadilla, dos o tres bocas y una opción. Todo es contrahecho, todo es de mentira. Todo lo he plastificado para que pueda aguantar una bulla. Todo menos la almeja porque en verdad esa es suya, suya. El otro día me dijo la madre de la Cádiz, que vio a mi Nazaret besándose con el huaqui. Mi niña es una inocente, tú tienes mucha maldad. No me vaya a decir que mi Nazaret está picardea. Y hasta hace dos días jugaba con las muñecas. Pero yo me quedé con la mosca atrás de la oreja. Y he pensado que ahora mismito voy a plastificarle a la nena. Esto se llama capítulo cuatro, el desregante. Y ya cada vez vamos a llenar un capítulo a la Nazaret ya. Hasta que se nos case. La educación sexual es algo indispensable porque siempre facilita la maternidad responsable. Antes no se echaba cuenta de este tipo de educación. Ya luego venían los gongos y te tenías que comer marrón. Pero yo seguía pensando en mi niña Nazaret. Aunque se lleve la almeja intacta, en verdad ya no me fío. No sé si ratificarla o envasar será más fío. Y el segundo más polero. El segundo es más polero, pero los hombres tienen que estar más atentos. Vámonos con el bolero primero. Esto es un tema que no nos gusta más a mi lado. Porque eres chinoso, chinoso. Dos, dos, tres. Ya no estás más a mi lado. Mensuación. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, pa' que Dios me hizo tenerte, para hacerme su firma. Yo que espera bajar a ti. Estuve siempre pendiente yo de ti. Y no verte da una gran preocupación. Cada vez que tú venías, cada veintiocho días, respiraba del tirón. Mira toda vez que has respirado. Es la historia de un vapor, como no hay otro igual. Que te entra por aquí y te sale por allá. Que te enciende toda la cara y te pone colorado. La historia de un vapor, necesito un abanico, por favor. Que me paso todo el día sofocando. Donde encuentro un abanico, que me cueste un euro y pico, en un pasar oriental. A los chinos, por favor. Lo que tienen esos chinos en los mostradores, porque tienen abanico para todos los vapores. Y los que tienen de papiros, también de tiragordar. Hasta del toro de un borne, es el que me voy a comprar. Aunque sea una hortera, es la historia de un vapor. Y la historia de un borne, es el que me voy a comprar. La Bahía, tu lado, elección, el alma solo tiene soledad, y si ya no puedes verla, va que Dios te hizo tenerla, si no puedes subir más. Tuviste pendiente tú ella, y no verla era una gran preocupación, cuando tú te despertabas y ella a ti te saludaba, te sumías un montón. Era la historia de un marrón, como no hay otro igual, cuando un día en la faena no se quiso levantar, tú te dabas cabezazo, porque era un gatillazo. Mira que marrón más malo, motivo de depresión y de separación, la historia de un marrón. Y te fuiste a la farmacia del tío, a comprarte la viagra sin duda. Preguntaste al empleado, en voz baja avergonzado, mi puente está allá. Y dice el hijo puta, es para mi primo. El mancebo preguntó cómo quiere el señor, el envase más pequeño o el que tiene vencido. Que no quiero más fracasos, que no me noten la edad, que no te noten la edad, que no te noten la edad. En la historia de un marrón, sin ese rumbo gargoso, ya ni cruzan la barriera. Hemos llegado a un acuerdo, mi trabajo me ha costado, porque Pepe no es consciente de todo lo que se ha llevado. Me toca poquita cosa, yo no soy aprovechar, en verdad me da lo mismo, porque creo la igualdad. Cómo me llega el joven, que no se puede verar, si se queja porque siempre le gusta mucho llorar. El divorcio hacia mi toso, solo ha durado tres años. Ahora lo mejor, ahora viene lo mejor. Un abogado de prestigio, es el que más lleva el caso, que además de ese abogado, es mi profe de gimnasio. El gallo es pago calla, se le ve en las tabletitas, y además de un pico de oro, ya le he visto otras cositas. La paleta pa' mi turutura, y subito pa' mi turutura, y subiste pa' mi turutura, y subiste pa' mi turutura, que eres muy envidiosa. Ahora, el nombre de Ignacio, para nosotros. Nadie en el falla, soy ilegal, sé que canto mal, pero el carnaval.